México golea 4 a 1 a Francia en su debut de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La selección mexicana de fútbol comenzó su andadura en los Juegos Olímpicos de Tokio con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Francia, en un encuentro en el que Diego Lainez, pese a no marcar, acaparó todos los focos con su sobresaliente actuación. De hecho, las dos mejores ocasiones del conjunto mexicano en la primera parte llegaron gracias al talento que atesora el jugador del Betis. A los 17 minutos, Lainez, tras robar un balón en tres cuartos de cancha, asistió a la perfección a Alexis Vega, que vio como el defensa Movido Sagnon, sacaba el balón bajo los palos con el portero francés Paul Bernardoni ya batido. Y cuando lo intentó, como en un flojo remate de cabeza del veteranísimo André-Pierre Guignac, o con un disparo de Arnaud Nordin, el guardameta, uno de los cuatro integrantes de más de 24 años que permite reglamento, resolvió con facilidad. No falló en su siguiente oportunidad la selección mexicana, que encontró a los dos minutos del inicio del segundo periodo el justo premio a su mayor ambición con el gol de cabeza de Alexis Vega, que estableció a los 47 minutos el 1 por 0. Un tanto que sería incomprensible sin el talento de Diego Lainez, que tras recortar a un rival, paró en la frontal del área antes de ganarse con un eléctrico acelerón el hueco suficiente para asistir con maestría a Vega. Gol que dio inicio a los mejores minutos de México, que dos minutos más tarde pudo doblar su ventaja en un nuevo remate de Alexis Vega, que despejó con muchos apuros el cancerbero francés. Un Bernardoni que nada pudo hacer por evitar el 2-0, obra de Sebastián Vega, que resolvió con calidad a los 55 minutos un pase en largo del centrocampista Carlos Rodríguez. Ventaja que Francia no pareció nunca en disposición de poder en jugar, pese a recortar las diferencias en 2-1 a los 69 minutos con un gol de penal de André-Pierre Guignac, que el portero mexicano, Memo Ochoa, estuvo a punto de atajar. Y es que pese al empeño del conjunto galo, las mejores ocasiones siguieron siendo del equipo mexicano, que sentenció definitivamente la contienda con un gol, el 3-1, en el 80 de Uriel Antuna, que había sustituido unos minutos antes a Diego Lainez. Un claro marcador que no aplacó la voracidad de México, que redondeó con una goleada con un tanto de Eduardo Aguirre, que estableció el definitivo 4-1 en tiempo de prolongación. Con esta victoria, la selección mexicana prácticamente dice presente en las semifinales de los Juegos Olímpicos, en las cuales podrá certificar su participación en el siguiente partido contra Japón, este domingo a las 6 de la mañana con transmisión de Fútbol Gold.